en las sociedades contemporáneas el rol de la imagen se ha visto irrumpido por las nuevas tecnologías y esto por supuesto ha provocado que vivamos hoy en día en una cultura Gracias por ver el video 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 La organización Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Es momento de ingresar de lleno a estos materiales audiovisuales del concurso AtréveteLGBTICUMAS para impulsar a aquellos que nos estén viendo en este momento a participar Gracias por ver el video ¡SuscríbeteLGBTICUMIZ! ¡SuscríbeteLGBTICUMIZ! Música 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 ¿Quien me escribe que mi hijo es gay? ¿Qué tanto haces carajo para que te digan gay? Música 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 ¿Hasta cuándo tengo que esperar a que le digas la verdad? No solo es mi decisión Esta es la última, ¿no? Gracias por venir Dile la verdad ¿Estás alargando algo que tarde o temprano se va a enterar? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Que así es Oh, sex, 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 sex With sex, sex, sex Sé que te gustó Y tú no lo ves Oh, sex Oh, sex Oh, sex Oh, sex, sex, sex Tú no lo ves Sé que me buscas Lo sé Oh, sex, sex, sex With sex, sex, sex Sé que me buscas Y que así es Oh, sex, sex, sex With sex, sex, sex Sé que te gustó Y tú no lo ves De estos materiales audiovisuales Atrévete LGBTQ+, Una convocatoria que está reuniendo A los jóvenes de la comunidad LGBTQ+, De nuestro país Para que se animen A mandar sus postulaciones Y sus materiales Con temática LGBT Felicidades, hermano Bien, hermano Un varón de paso La primera, hermano Qué genial Así tiene que ser, hermano De una De Wands Gracias Felicidades, gracias Hola, hijito Te prometo ser el mejor papá del mundo Y sobre todo Hacer de ti Un hombre derecho Te quiero, hijito Te amo Mira, hijito Lo que te trajeron Tus tíos Es un balón De fútbol americano Un balón americano Es un deporte Para verdaderos machos Todos los hombres Más fuertes Practican este deporte Hola, Luis Hola, hijito Mira, hoy tuve mucho trabajo Pero alcancé a ir al colegio Hablé con tu profesora Y me dice que Bueno, estás bien En tus notas, ¿no? Eres uno de los mejores alumnos Pero lo que le preocupa a ella Es que No tienes muchos amigos Siempre estás Aislado de los demás Te ven Diferente ¿Qué pasa, hijo? ¿No? ¿Qué pasa contigo? Hola, hijito Mira, estábamos hablando Con tu mamá Y nos preocupas un poco No es que te queremos presionar Pero Ya tienes 23 años Y hasta ahora No conocemos Alguna novia Alguna chica O amiga Que hayas traído Acá a la casa Mira Este fin de semana Vas a salir Con tus primos Van a irse de fiesta Por el dinero No te preocupes Puedes llegar a la hora Que te dé la gana Hijito Pero Quiero verte Con una novia ¿Qué pasa contigo, Luis? Te he presentado Tantas chicas Ahí estaba la Gabi La Karen Todos han podido Con ellas Y menos vos ¿Qué pasa contigo? En serio Pareces marica No seas Gil En serio Ya te voy a presentar A la última chica Solo porque eres mi primo Este viernes Te voy a presentar A la última chica Y si no puedes Ya en serio Ya no me busques más Chao Ya estamos cansados, Luis Cansados de que sigas Con la actitud rara ¿Por qué no eres Una persona normal? Como tus primos Ellos ya se han casado Ya tienen hijos Y son de tu edad Eres una vergüenza Me avergüenzas Vamos a darte Una última oportunidad Hablé con los papás De Carla Ella está dispuesta A casarse contigo A darte hijos No nos defraudes Lleva una vida normal ¿Tú crees que esta sociedad Te va a entender? No salgas de acá Ni se te ocurra salir Ni abrir esta puerta Hazlo por nosotros Si sigues con esta actitud Y no haces lo que te decimos Tú vas a ser el culpable De que nos pase algo Solo tú Papito, por favor Por favor Toda mi vida Desde que tengo uso de razón Estás así Ya no está el abuelo Ya no hay nadie más Por favor Sal, por favor Sé feliz Alcanza tu felicidad Alcanza tu felicidad Gracias Alcanza tu felicidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No le ha importado que todos te observemos, estemos ahí. Definitivamente eran otros tiempos. Pero, sin ser chismosa, ¿has visto cómo se han saludado? No es normal. Son chiquillas. En algún momento de su vida se van a dar cuenta si lo que están haciendo está bien o está mal. Además, tal vez encuentran un esposo que les entienda, que les respete. Como el tuyo. Las dientes que enfermó y murió. En cambio el mío se fue con la otra. Pero, no me importa. Nuestras circunstancias son distintas. Para ellas y para nosotras. Tú y yo hemos cumplido. Con los requerimientos de la sociedad. La buena educación de nuestros padres. Eso sí. No hemos sido correctas. Que hemos cumplido. En cambio... Las hijas del vecino se van a ir al infierno. Tania, no... No digas esas cosas. Pero es la verdad. Tú no sabes. Por culpa de jóvenes, sí. Por culpa de chicas, sí. La sociedad está como está ahora. La sociedad. Pero tampoco es para que te pongas así ni que fueran tus hijas. ¿Por qué lloras, María? ¿Qué te pasa? ¿Tú sabes por qué estoy así? No. Ni idea. Tania. Yo nunca he dejado de amarte. Nunca. Yo solo di. Yo tampoco he dejado de amarte, María. Yo lo quiero. No, no, no. Estás viendo Orgullosamente. Continúa Orgullosamente. Y esta noche Luis Ailón de Equidad LGBT Oruro nos acompaña para poder profundizar sobre este tema. Luis, bienvenido Orgullosamente. Sí, justamente un saludo a cada uno de tus, a tu teleaudiencia y para nosotros como organización LGBT que defendemos los derechos sexuales, los derechos reproductivos en sí, los derechos humanos. Nos parece importante también tener ciertas posturas respecto a la educación sexual en la currícula educativa. Y un tema preocupante para la población LGBTQ+, sin lugar a dudas. Luis, coméntanos un poco más para aquellas personas que nos están viendo. ¿Cuál es la importancia de implementar la educación sexual en nuestra malla curricular? Para abordar el tema de por qué es necesario, tenemos que simplemente basarnos en los datos, en los datos que nos lanzan los diferentes ministerios. Por ejemplo, algo importante es casos de VIH positivos en Bolivia, en adolescentes inclusive, cómo el número se está elevando. Hay cierta subida en los casos positivos de VIH y también tenemos que buscar, tal vez, analizar los datos de infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Yo específicamente me puedo referir a Oruro de cómo en adolescentes, por ejemplo, el tener gonorrea está alarmando esa situación en nuestro departamento. Entonces, primero, uno es que la educación sexual colabora, ayuda a que los jóvenes, los adolescentes que están empezando a tener una vida sexual, y muchos de ellos ya lo están haciendo, haya o no haya educación sexual, puedan ser conscientes y protegerse al momento de tener relaciones sexuales. Otro tema es los embarazos no planificados. En todos los departamentos, en muchos municipios también, existen comités departamentales o comités municipales de prevención del embarazo en adolescente. ¿Por qué? Porque esto se ha visto que es una necesidad terrible en Bolivia, ya que 104 adolescentes diario están siendo, están recurriendo a los centros de salud con un embarazo en la adolescencia. Entonces, tenemos que trabajar también este tema desde la currícula educativa para enseñarles a las mujeres, a los hombres también, de que al momento de tener una relación sexual puedan usar algún método de anticoncepción. También es importante cómo reducimos los casos de violencia, los casos de feminicidio. Ayer nomás la noticia del día era que una persona ha sido denunciada por agresión sexual y al momento de ser detenido se ha detectado en su celular que tenía, que tenía videos donde se evidenciaba que habían otras 15 víctimas de violencia sexual. ¿Qué ha pasado con estas 15 víctimas? ¿Por qué la víctima 16, si es que no hay más, recién se ha animado a denunciar? Entonces, el hablar de educación sexual integral con los adolescentes, con los jóvenes, empodera a toda víctima de violencia sexual para que si alguien le está acosando, si alguien le hace algún tipo de ultrajo contra su cuerpo, contra su dignidad, inmediatamente ella o él inclusive pueda denunciar este hecho. Entonces, estamos hablando de tres cosas bastante puntuales. Reducción de casos de VIH positivo y otro tipo de enfermedades. ¿Qué es ser un niño? Entonces, él va sintiendo que algo dentro de él no está bien, ¿no? Hay un momento en el que quiere participar en la obra de teatro del colegio como, o sea, quiere representar a una chica, ¿no? Y tanto los alumnos como los profesores le dicen que él no puede actuar como tal chica porque él es un niño. Y vemos cómo la sociedad va poniendo los obstáculos poco a poco para que él no pueda llegar a ser quien realmente es. En este programa pudimos conocer a mayor profundidad distintas propuestas de material audiovisual con temática LGBTQ+, hecha por jóvenes bolivianos, parte de la comunidad LGBTQ+. Además, realzamos que son muy, muy creativos y que hay mucho talento en nuestro país. Es por eso que decidimos realizar este programa para que tú también te animes a participar. Nuestro reencuentro el próximo sábado a las 21 horas con 30 minutos porque estaremos conociendo más en detalle sobre la situación del colectivo diverso en Honduras. No te lo pierdas el próximo sábado en este horario por Avia Yala Televisión.